Free Zone Music Ven baby suelta un pedazo, solo un poquito en mi cuarto Te beso y los ojos te tapo, ya que esa diablita te saco Ven suelta un pedazo, solo un poquito en mi cuarto Te beso y los ojos te tapo, ya que esa diablita te saco Demasiado, tiene mucho peso ese tumbao Con su caminao yo mareado de tanto que ando dando vueltas Pa' contarle lo que ando, estoy fiscalizando, movida preparando Con verdad le sube, págale las luces Y quiero ver como se luce conmigo detrás Ve como me va, inhala fuertemente y ahora exhala felicidad Ven baby suelta un pedazo, solo un poquito en mi cuarto Te beso y los ojos te tapo, ya que esa diablita te saco Ven suelta un pedazo, solo un poquito en mi cuarto Te beso y los ojos te tapo, ya que esa diablita te saco Que lo que quieres, que lo que quieres, dime baby Que lo que quieres, quieres que te agarre contra el suelo Ven suelta un pedazo, solo un poquito en mi cuarto Te beso y los ojos te tapo, ya que esa diablita te saco Ven suelta un pedazo, solo un poquito en mi cuarto Te beso y los ojos te tapo, ya que esa diablita te saco Ven suelta un pedazo, solo un poquito en mi cuarto Ven suelta un pedazo, solo un poquito en mi cuarto Te beso y los ojos te tapo, ya que esa diablita te saco Ven suelta un pedazo, solo un poquito en mi cuarto Te beso y los ojos te tapo, ya que esa diablita te saco Que lo que quieres, que quieres que te Dime baby, que lo que quieres Que yo me rebeles Contra el suelo y me rebeles Que no me juegues Que lo que quieres, dime baby, que lo que quieres Quieres que te agarre fuerte hasta amanecer Always hate it Caldero Romance Callejero No, 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 no Gracias.